de esa nación y sobre todo que usted no conoce nada de la crisis social de ese país y sobre todo que nos hables un poco de la preocupación de nosotros los dominicanos con la situación en la frontera. No tengo comentarios sobre esa persona, lo tendremos que escuchar por tweet y de lejos y sobre el tema de Haití no hay que tener ningún temor, la frontera como yo lo dije en nuestra presentación en la OEA nosotros estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo necesario para mantener la frontera en paz como está hoy en paz, hoy funcionaron los mercados con total tranquilidad y sin ningún tipo de alteración en el día de hoy. Nosotros salieron algunas fotos en... Gracias por ver el video.